Bueno, vamos a grabar aquí Esta es una prueba de celular Porque, pues, como que está buggeando a la cámara, boludo Y es para el VTuber, eh Aquí estamos ¿Qué mierda? WTF ¿Qué fue eso, huevón? A ver, a ver que lo dicen Me los dejo, vamos a ver Están tocando, eh, toque y toque WTF, justo dejan de tocar nada increíble Eh, pero no hay nadie ¿Quién? No hay nadie a los lados ¿Quién está caja? Red Magic No, ya sé qué es ¡Pero qué mierda! Mi precioso Qué ril, coda Contexto El Red Magic Es un celular gamer En el cual Tienes luces gamer Ventiladores Y hace un modo exclusivo Para el gaming, huevón En cuanto a especificaciones más técnicas Tiene uno de los mejores Procesadores que hay en el mercado Cuento con la versión de 2 GB de RAM O sea, la más básica, tú Y tengo 128 GB de espacio Ahora sí que algo fuerte Y es que la pantalla del celular Cuenta con una tasa de refresco Hasta 165 Hz Para los más bancos 165 FPS En cuanto a su mundo gamer Tienes como un selector de juegos a los Netflix Y también tienes superpoderes Los cuales son los macros Los gatillos Puntos de mira Y otros más que no son tan importantes Si en un juego desiste a pantalla Sale este menú En el cual puedo modificar muchas cosas Cómo meter un indicador en esquinas Sobre FPS Internet Entre más cosas Encender y apagar el ventilador del celular Evitar toques a los bordes del celular Evitar top pop-ups Es como los mensajes Pues ahí que te salen La notificación Mientras juegas Así como las llamadas Etcétera Ya dicho esto Pasemos a otro punto Proyectar la pantalla Primero que todo Esta madre puede irse En una televisión 4K Y jugar tranqui O sea, imagínate Ahí acostado Jugando celular Viendo la pantalla Y todo bien O también Pues ve Con la pantalla Es un PC Espera ¿Qué es eso? ¿Cable? ¿What the fuck? Una de las funciones más importantes Es proyectar la pantalla En una PC Es que puedes moverte Desde ahí Con un teclado Eso significa Que podrías jugar Clash Royale En PC Sin BlueStacks Vamos No ocupo Emuladores Solo mirenlo Mi precioso Pero bueno Llegamos a la parte Del gameplay Y aquí Unos momentazos Épicos Del gaming Bueno gente Aquí estamos En una partida Del Carlos Dutti En Nooketown De Pana Y como ven Bueno, no se ve Creo Si no se ve Ok Como que estoy jugando Acá tranqui No se van a ver los dedos Porque no se O más así Yo creo que voy a tener que grabar Para que se vea O sea, desde el celular propio Pero tengo un dedo Para deslizarme Y otro para disparar O sea, tengo los gatillos ¿Sabes? Porque tengo la granada En medio de la nada Por alguna razón Creo que ese Creo que no lo puse bien Creo que no puse bien El este Mañana Lo menos Ahí que O sea, tengo uno Para deslizarme ¿No? Dispara ¿No? Porque nada más dispara Si apunta solo Es la Es la realidad Bienvenidos a Jugo A tu casa A tu casa Lo mandé a conocer A viejito A ese también Como le funcionaron Muerto Tengo tremenda En la racha de Kirchner ¿Dónde está la peña? Mira, hombre Están a punas Acá Ahí está uno Aquí Aquí Bueno, acá Ahí está uno Acuye del último Acuye del último Acuye del último Ah, está acá No, boludo No, mata al cuchillo Pero bueno Aquí está la primera partida Preparen el culo Cuarto doble Muerto Si ven la mira roja Es por Los recuerdos que dije antes Yo hubiera visto Muerto Muerto Se me saca el cuchillo, crack Ah, ese es mi último, ok Nice, estoy dislexic Ah, qué raro, eso no era Ah, qué bien Hola, uy, uy ¿Puedo recargar esto? Déjame recargar No fue el malo Uy, uy Ah, qué raro No dio nada, no me la creo No me la creo, huevo, que rebotó Muerto No le dio nada, nice Ah, hola ¿Cómo era toda la fiesta, tú? ¿Qué estás mirando, pa? ¿Estás mirando, Diosito? Ay, te lo mandé con el cepa A ver Le disparo el otro Y el otro ¿Duró cuánto? Ay, lo que es No me atras, pues ¿Qué dice? Jeje Bueno, no ha pasado nada Ya solo quedan 10 kills No le doy nada No le doy nada Con distancia menor Nada de locos La de botilín La de botilín Ah, hola Pero pone el cuchillo De... Hola Le di una le di Ah, WTF Ah, esto es rancio Este rancio se me quita Nooo, no alcanzo a tirar la granada, boludo Me locos Bueno, vamos a hacer los swaps, ¿no? Por eso, ¿no? Muerto Y solo con aquí Que se me ha, que se me ha Vamos Fue mía la kill Que avales Pero bueno Hoy enseño mis dos huevos y pen en directo Amigos, vamos a presentar lo más épico Que habéis visto hasta el momento Voy a enseñar mis dos huevos y mi pen en directo De auto-like Pero bueno, épico Pero bueno, este fue uno de los gameplays Lo demás, mira, unos rusos huevos Estaban reclutándome para la guerra Para la pelea con Ucrania, yo creo Pero bueno Bueno, espero que les haya gustado este video Si es así, ponenme con un like O que se suscriban O que comenten Hasta la próxima Adiós Buena y siyoon ¡Suscríbete al canal!